En Cataluña hay muchos niños y niñas que presentan enfermedades relacionadas con el desarrollo del cerebro. Estas afectan a su funcionamiento cerebral, a su conducta y personalidad, alterando su día a día y el de su entorno más cercano. Es básico, pues, realizar una detección precoz de los signos y síntomas de alerta, físicos, cognitivos y funcionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de toda la familia. El síndrome de Asperger, la dislexia, el déficit de atención e hiperactividad o los trastornos de conducta son algunos de los ejemplos. En la Fundación Haban, a través del servicio Patita Haban, acompañamos y asesoramos a las familias. Ofrecemos terapias de psicología, neuropsicología, fisioterapia, logopedia e integración sensorial a los niños jóvenes y sus familias. También ofrecemos estas terapias a niños con enfermedades neurológicas, como daño cerebral adquirido, tumores o malformaciones cerebrales, entre otras. A día de hoy, la sede de Patita Haban se encuentra en Sabadell, dificultando el acceso de las familias que no viven en la ciudad. Es por este motivo que la Fundación Haban está construyendo en la ciudad de Terrassa un nuevo centro, proyectando un espacio específico para el Patita Haban con la intención de dotarlo con las últimas tecnologías y recursos terapéuticos. En el año 2020, Banco Mediolanum ya nos ayudó a hacer realidad al Patita Haban de Sabadell a través de una gala virtual. Gracias a esta colaboración, hace dos años que estamos ayudando a muchas familias a mejorar su calidad de vida. Este año nos volveremos a reunir en una gala solidaria para poder hacer este proyecto realidad en la ciudad de Terrassa. Muy bienvenidos al Hotel Mi Barcelona. Nos hace muchísima ilusión acoger la gala de Mediolanum y el Petit Haban aquí en nuestro hotel de muy nueva construcción. Acabamos de abrir en noviembre del año pasado y una de nuestras prioridades es poder aportar a la sociedad y participar en proyectos que realmente pueden aportar valor. Y poder ayudarles en lo que pueda para que realmente existan estos Petit Chavans que son para los niños y para que estos niños y familias sin recursos, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de poder llevar a su hijo a especialistas, poderlo hacer de una manera gratuita y poder acompañar a estas familias de la mano con sus hijos. Tu ayuda en este momento es vital para nuestro proyecto. Para hacer un donativo o adquirir la invitación al evento, entra en www.migranodearena.org para más información sobre Haban, Al Petit Haban y el proyecto de construcción de este nuevo espacio, visita www.haban.cat.